Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo videito Como dije en el video pasado explicando de por qué no pudimos pasar para el otro lado y qué pasó Hoy continúa la aventura, no con los mismos planes de antes, pero continúa la aventura No encontramos aquí en medio de la nada, no tengo mascarilla porque no hay literalmente nadie Estamos aquí en plena naturaleza y de hecho un poquito más allá atrás está el volcán Chaitén Porque ya acabamos de salir de Chaitén para allá y esto es uno de los brazos de donde bajaba la lava Se nota el tiro porque está lleno de piedra, todas las cosas, de repente hay unas cosas volcánicas por ahí Y que ahora baja agua Ahora mismo nos encontramos de camino a Caleta Gonzalo, el cual vamos a tomar una embarcación Que nos va a llevar hasta Ornopiren, hacia el otro lado Porque hay tantas montañas y cosas que no hay oportunidad de hacer carretera Entonces hay que sí o sí tomar los transportadores y esa misma es la carretera austral en sí también Y ojo que acá termina el camino pavimentado y que 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 Miren ese camino de tierra hasta allá al fondo Cállanos, ¿no? Tremendo, tremendo Pero nada, pues ya salimos de Chaitén Estuvo muy bonito Chaitén, recorrí caminando con mi papá y todo Muy, muy bonito, de verdad Así que eso, que continúe la aventura Chiquillos, para que no me crean Ahí se nota que atrás de ese cerro ya está el volcán Porque miren, de hecho está saliendo humo del volcán Ven ahí que está en movimiento y aparte, si no me creen Ahí ya se ve que está saliendo vapor de esos lugares de ahí de donde está el volcán O sea, ya se nota ya que abajo hay lava quemándose y ya está saliendo el humo para arriba Increíble que esté sacando humo Ahora que está despejado lo vimos porque antes estaba todo nublado Pero miren cómo va saliendo el vapor de abajo De estar caliente todo eso de ahí arriba Y al otro lado del cerro está el volcán Chaitén Pero aquí no se ve Pero impresionante ver que esté sacando humo Bueno, chiquillos, nos encontramos con un sendero aquí Quizá para dónde va, pero vamos metiéndonos Si hay algo bonito, lo grabo al toque Pero estamos caminando y increíble Naturaleza pura aquí mismo Hasta huele a puro árbol y humedad Bueno, sigamos caminando a ver si encontramos algo bonito por acá Callen acá, nos encontramos con un puentecito que está pasando por un mini río Estamos bajando con cuidado acá Callen como pasa el agüita acá Un puente de madera Y una escalera para arriba Llegamos y sigamos Miren qué preciosos los colores Todo aquí natural, tranquilito Río de naturaleza Ojo, estoy escuchando río Efectivamente, acá hay un mini río O sea, ni tan mini Guau, qué bonito Y ahora, ¿cómo paso para allá? Pero, qué hermoso Épico, épico De hecho, aquí con este walkie-talkie Me estoy comunicando con mi papá Que está allá lejos Voy a hablarle Hola papá, estoy grabando aquí Saluda para el video Ya, aquí fuerte, claro Épico, ¿vieron? Está re lejos para allá Y aún así esto tira para allá la señal De los walkie-talkies Para no perdernos Para decir qué hay y todo eso Bueno, paramos el auto ahí Y callen Esta hermosa vista Hay nieve ahí arriba El lago acá abajo Precioso, loco Precioso Bueno, acá llegamos a lo que es Caleta Gonzalo Y está esta tremenda fila de autos Para tomar la barcaza Que va a ir para Hornopiren Pero está el medio de aquí No sé cómo van a caer tantos autos En el En el Transbordador Vamos a ver para allá Viene caminando para acá Bueno, ahí está el transbordador Pero qué cosa más preciosa Imagínense estar acá Qué hermoso todo esto Acá ya está llegando el transbordador Y yo por mientras estoy viendo Esta tremenda vista Hermosa acá en Caleta Gonzalo Ya estamos ingresando Bueno, subí acá arriba Ahí estoy yo Vamos a ver la primera reacción Entrar aquí Wow Claro, por el COVID Esta cosa como que quedó a pena No, mira Sacaron todo Aquí hay baño ¿Esto es baño? Sí Este es bañito Acá arriba no sé qué hay Pero nos dicen no subir Así que voy a subir Acá arriba tenemos como asientos aquí No, por aquí mismo se podía subir ¿Qué más tenemos? Muy bonito esto Y aquí también tenemos el Para sentarse aquí Tenemos la parte de acá adelante Está precioso esto Listo, la rampa ya está subiendo Y tomamos camino a Ornopiren Segunda barcaza Segundo tramo Este ya es largo ya Para ir hacia Ornopiren Bueno chiquillos Llevamos aquí como una hora y media Llevamos como recién la mitad Así que a lo mejor se nos demoramos Cinco horas en llegar a Ornopiren Está todo muy bonito Resulta que nos dijeron Que no podemos estar acá arriba Sino que todos los que tengan vehículos Tienen que estar abajo en sus autos Y para que vean Hay caleta, camiones y autos ahí abajo Pero miren así está la situación No sé si me escuchan con el viento Está muy bonito todo El aire fresquito Y acá nos metemos adentro Donde no hay nadie obviamente Porque nos dijeron que no se puede estar acá arriba Y aparte está todo cerrado Pero esto es por el COVID Pero eso para aquí hemos estado Más o menos dos horas y media Tres horas a lo mejor Pero vamos recién en la mitad Y bueno chiquillos Después de siete horas Ya estamos llegando A Ornopiren Ahí está ahí al fondo Se verán dos del pueblo Está bonito, está bonito Y miren ahí hay un volcán Nieve Y miren las montañas ahí arriba Bonito Pero después de siete horas Recién llegamos Chao Bueno chiquillos Bueno chiquillos nos acabamos de instalar acá Con nuestras carpitas Estas carpitas son armadas súper rápido O sea en un minuto Menos de un minuto ya las tenéis listas O sea hay que estirarlas y listas Tenemos aquí enchufes Cargadores Tenemos ahí la cocinilla Las camas de O sea los colchones inflables Con su saco a dormir Su almohadita de la casa Y aquí está el auto aquí mismo Así que eso Pues aquí estaremos por tres días Acá Súper Bueno chiquillos Ya es de noche Vamos a dormir Justo tenemos la luz Aquí encima Pero no creo que nos afecte tanto Pero eso Ya acabamos de comer Tenemos todo listo acá Así que eso Espero que les haya gustado mucho este videito Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós